¡Hola! Yo soy Michelle por si no me conoces y caiste en este canal por casualidad y el día de hoy les traigo otro video de vuelta a clases estos son DIYs o hazlo tú mismo pero son, sí, un poco extraños, un poco diferentes de lo normal no he visto nada así en las tiendas entonces tal vez si lo haces serás el único de la clase que lo tenga quiero decirles que hay página de Facebook y es igual que todas mis otras redes sociales YTMicheluna y sí, vayan ahí a seguirnos porque quizá hagamos más seguido en vivos ahí así que sin más preámbulos, ¡vamos a empezar! Esta primera idea es mi favorita hagamos de un labial un lápiz te dije que eran raros, ¿no? para esto necesitarás una pistola de silicón y silicón pero también puedes usar silicón frío algo que se enrosque para poder sacarse como un labial un lápiz de esos que tienes por ahí por tu casa y pinturas acrílicas y pincel primero limpia tu contenedor yo primero saqué el producto y después lo lavé con agua y con jabón si estás usando un labial no lo tires ya que puedes usarlo para otra idea que yo te voy a enseñar una vez que tu contenedor esté súper limpio desenróscalo hasta abajo para poder medir el lápiz mídelo y córtalo a la medida necesaria yo primero usé tijeras pero después usé mis manos pégalo con silicón y déjalo secar yo decidí usar pintura acrílica para que pareciera un labial más real y listo, así es como queda este labial lápiz súper súper bonito impresiona a todos tus amigos esta segunda idea es un lápiz labial para esto necesitaremos cosas que creo que ya tienes en tu casa un lápiz, un labial puedes usar el de la idea anterior papel encerado y un poco de tape lo primero que haremos será sacar el borrador del lápiz y después con el papel encerado y la cinta adhesiva haremos un rollito alrededor de este para hacer un molde después nos pasaremos a la estufa si eres menor por favor pide la ayuda a un adulto para este paso en la estufa pondremos un sartén con agua y un platito más pequeño adentro del agua que el agua no llegue a tocar el labial esto se llama baño María y derretiremos nuestro labial una vez que esté súper derretido y líquido lo pondremos en nuestro molde creo que hay que hacer varios lápices a la misma vez porque a mí me sobró muchísimo labial y esperamos a que se seque y retiramos el papel encerado y ¡voilá! así es como queda nuestro lápiz labial literalmente este está padre lo único es que en climas muy calientes puede llegar a derretirse como un labial normal ahora todos estos útiles son para la escuela y también la escuela puede llegar a causar estrés así que te traigo una idea divertida es una bola que quita el estrés para esto solo necesitas agua, maicena y un globo yo decidí hacer dos por si acaso lo único que tenemos que hacer es ir a nuestra estufa y en un sartén pondremos una taza de agua y dos cucharadas aproximadamente de maicena puedes poner más para que la mezcla se haga más espesa le estaremos moviendo hasta que veas que se hace más espesa y después la vertiremos en un vaso después en una botella e inflaremos nuestro globo enroscaremos la parte de abajo para que no se le salga el aire y lo pondremos en la boquilla de la botella volteamos la botella y listo todo el líquido puede entrar con facilidad en el globo le quitamos el exceso de aire lo amarramos y ya está aquí está nuestra bola quita estrés lo siguiente es como hacer stickers súper rápidos y fácil lo único que necesitamos es papel encerado tape o cinta adhesiva y una impresión de lo que quieras hacer es tu sticker, yo el de He Emojis y lo único que tenemos que hacer es poner una capa de tape en el papel encerado lo que tiene el papel encerado es que no se pega al tape por lo que lo podremos despegar pondremos una capa de cinta adhesiva después pondremos nuestras impresiones este papel está un poco brilloso y otra capa de cinta adhesiva y una vez los tengamos así lo recortamos y listo lo podemos despegar del papel encerado como cualquier sticker normal esto es solo un tip rapidito y la siguiente idea es para todos los que como yo somos fans de Harry Potter y esto es como hacer lápices en varitas de Harry Potter y para eso necesitamos silicón caliente y una pistola de silicón lápices y pintura de los colores de varita café, negro, dorado, gris del color que tú quieras y lo que haremos será tomar nuestro silicón y después empezaremos a hacer el diseño que nosotros queramos te sugiero que lo hagas el diseño en la parte del borrador para que le puedas sacar punta al lápiz y simplemente haremos lo que tú quieras yo hice espirales, bolitas, de todo una vez que haya secado lo pintaremos con nuestras pinturas yo en algunas hice un efecto por ejemplo el negro lo puse en lo que iba más hondo y pinté café todo y viceversa y listo así es como quedan nuestras varitas y listo así es como quedan nuestras varitas mágicas de Harry Potter y bueno esto ha sido todo por el video de hoy espero que te haya gustado por favor si no lo has hecho suscríbete al botoncito que está aquí abajo o si no puedes darle click aquí y ver y suscríbete si haces alguna de estas ideas raritas extrañas por favor tómane una foto y mándamelo a mis redes sociales que siempre están en la cajita de información recuerda ya tenemos Facebook no olvides sonreír amar y respetar nos vemos en la próxima adiós no saliste bueno ya ya saliste no estaba grabando